¿Cómo nace esto? ¿Cómo nace tu contacto con Tango Agencia? Tango Agencia me buscó, de pronto sonó mi teléfono y entramos a dialogar. Se habló siempre muy sinceramente de las dos partes, de cuáles eran las ideas, de cuáles eran los retos a cumplir y de qué es lo que es posible hacer. Y en un momento arrancamos, pero no fue de un día para el otro, sino tuvimos que tener varias charlas hasta que encontramos una sintonía donde nos pudimos encontrar los dos y de ahí empezar a planear más concretamente las SUVs. ¿Cuánto tiempo lleva ya trabajando en el proyecto? Y ya un par de meses estamos trabajando con el tema, bastante intensivo detrás de las malinas. Con Sebastián Mourinho y viendo las geometrías que vamos a necesitar para aumentar el performance de estos autos. ¿Cuál es el concepto, cuál es el espíritu que te han pedido los hermanos Levi y la Tango Agencia para esta categoría de SUV? ¿Y cuál es el sello que vos querés aportar a este tipo de autos? Bueno, está más que claro que se quiere generar una competitividad entre los equipos altos. Se quiere hacer una competencia interesante para el público y también para los corredores, para los equipos. Y queremos generar la mayor excelencia posible, empezando por cuestionar cada cosa que se está haciendo hoy, por qué se hace así, hasta qué punto es víctima o responsable de la historia de por qué se hacen ciertas cosas, y replantearse otros temas para ver cómo desarrollamos estos autos. Es un trabajo bastante complicado porque, como todos sabrán, hay una prehistoria en esta categoría. Hay que trabajar con mucho cuidado porque hay mucha historia de fondo. Cuando se empezó a hablar de que los SUV iban a convertirse en autos de competición, muchos dijeron, es imposible que un SUV, un modelo SUV, sea un auto de competición. ¿Es la tendencia a nivel mundial? ¿No es descabellado apuntar a este tipo de vehículos? ¿Y cómo se convierte este segmento de autos en un vehículo de competición? Y, bueno, va a necesitar también un análisis. No es que sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer y cuántos milímetros va a tener de largo el splitter. Vamos a tener que empezar a hacer un análisis bastante exhaustivo en las geometrías del auto, de los posibles autos que van a estar en pista, y generar una geometría básica para todos, para que aumenten las cargas de fuerzas verticales, va a ser el downforce del auto, para poderlo hacer también competitivo, y para poder tener velocidad en curva y también velocidad en recta. O sea, vamos a tener que analizar cada auto en su totalidad, para poder generar unas geometrías que generen las cargas necesarias. ¿Es posible que convivan los actuales modelos del segmento C con los SUV dentro del TSEOS 1000? Yo no lo descartaría, pero ahora estoy hablando por mí. Yo no lo descartaría. Yo pienso que va a ser muy dependiente de los resultados que saquemos y de cómo se vaya desarrollando la categoría. Personalmente, no me parece que tenga que haber un corte, bueno, a partir de ahora no circulan más. No sé por qué, que es lo que impediría que algunos autos compitan en la misma prueba. Obviamente que algunos autos van a estar beneficiados que los otros, y eso va a ser el trabajo de uno de los tantos trabajos de aerodinámica como de otros, por ejemplo, del motor, de aplicación, para poner los autos al mismo nivel. ¿Ponerle los autos al mismo nivel implica tener un sistema de BOP que equipare o ya de nacimiento los autos pueden ser parejos y competitivos? Y eso no lo sabe nadie en este universo, cómo van a salir los autos bajo las primeras pruebas. Las simulaciones en computadora, lo que se llama el CFD, las simulaciones de análisis de flujo, van a demostrar, van a demostrarnos a nosotros cómo está reaccionando cada auto, cómo está reaccionando sus geometrías, sus volúmenes, sus proporciones, los conceptos que estamos trabajando, y le íbamos a tener que estar corrigiendo un auto con el otro para generar una competitividad justa entre todos. Para darte un ejemplo, no podemos decir todos los autos van a tener un alerón que va a estar 200 milímetros detrás del punto superior del parabrisas trasero, porque simplemente por la forma del auto puedes perder un tercio de la carga teniendo la misma posición. Así que vamos a ver qué es lo que salen de los resultados, como te digo, que no son conocidos, y según eso vamos a tener que hacer un trimming, vamos a tener que hacer un balance del auto para que los autos manejen primero seguro, porque tiene que manejarse seguro, el piloto se tiene que sentir seguro con el auto, tiene que tener un centro de presión, o sea, una distribución de fuerzas verticales y traseras para que el piloto se pueda sentir cómodo y pueda dar el máximo rendimiento. ¿Con cuántos modelos de SUV están trabajando actualmente? Y más de uno. Más de uno, no se puede decir cuánto, pero sí están trabajando en un paquete de modelos del segmento. Sí, no, tenemos todos los autos bajo la lupa, los conocemos y estamos trabajando, primero tenemos que trabajar en uno para después empezar a pasar esas geometrías del piso, del difusor, de guardabarros, de diferentes partes del auto para ver cómo funciona en la carrocería 1, en la carrocería 2, en la carrocería 3, entonces va a ser un proceso interactivo, interactivo, y repetitivo, donde vamos a tener que modificar las piezas para que los autos más o menos reaccionen de la misma forma. ¿Con qué diferencias de dimensiones te has encontrado entre los distintos modelos, Gustavo? Las diferencias son, a nuestro punto de vista, o sea, desde el punto de vista aerodinámico, son muy grandes, porque como te imaginarás, hay autos que tienen más distancia entre ejes, hay autos que son más anchos, o sea, la distancia entre ruedas en el ancho son más anchos, son más finos, y eso hace que un paquete general no sea plug and play, no sea adictivo para cada modelo de la misma forma. Para darte un ejemplo, si definimos el splitter, tiene que tener desde el centro de la rueda delantera hasta adelante 500 milímetros, por darte un número. Puede ser que para un auto le quede solamente 100 milímetros de splitter y para el otro auto le queden 200 milímetros de splitter. O sea, no podemos tomar decisiones impulsivas de decir, este es el reglamento, ya hay que vivir con eso, sino en esta primera fase vamos a tener que hacer un análisis de todos los autos para que todos más o menos tengan los mismos beneficios. Seguramente van a salir autos que sean, por ejemplo, más rápidos en recta y otros autos que sean más rápidos en curva y eso cuando estén los resultados vamos a poder ver porque es justamente la competitividad que queremos generar. El público tiene que entender que hay autos que son no tan rápidos en curva pero que en la recta tienen mucha más posibilidad de pasar. Si hacemos todos autos iguales en la velocidad de recta y igual de lento en la velocidad de curva las carreras obviamente no van a tener las líneas que estamos buscando ni que el público necesite. Antes, cuando arrancaste a hablar dijiste que hay una prehistoria de la categoría y un poco esto que acabas de mencionar de los distintos comportamientos de los modelos a lo largo de la historia se han destacado algunos por ir rápido en lo lento y otros por ir rápido en las rectas ¿Ese es parte del espíritu clave que ustedes quieren respetar dentro de este nuevo TC2000 que se viene? Sí, sí, sí la competitividad y la opción de los equipos de hacer desarrollo o sea, se van a crear geometrías como lo estoy repitiendo varias veces se van a crear geometrías formas de difusor de entradas de aire de lo que se llaman loops o las salidas de aire en los guardabarros lo que le llaman también branquias algunas todas esas geometrías se van a generar y se van a ver cómo reacciona en cada auto y esto va a generar lo que estamos queriendo tener los paquetes aerodinámicos van a ser para cada modelo fijos o los ingenieros de cada equipo van a poder trabajar en el desarrollo aerodinámico de los autos y en el desarrollo general de la construcción de los vehículos la idea es es que generamos un alto porcentaje fijo y generemos libertad para los equipos en ciertas áreas esto lo llamamos nosotros ventanas de desarrollo donde depende de los autos y las características de los autos le vamos a permitir o no permitir por ejemplo un auto que es muy rápido en recta no le vamos a permitir ser más rápido por ejemplo y eso vas a tener ciertas libertades en los equipos en trabajar en esos parámetros que van a ser definidos si hoy me preguntas cuáles son esos parámetros nadie lo sabe porque estamos dependiendo de los resultados es lo mismo que si yo hoy te preguntase si va a haber algún elemento móvil ¿no? movible como un alerón a efecto del DRS o si el push to pass va a seguir existiendo o van a ser elementos de compensación eso no está definido todavía no se puede sabemos cómo hacerlo si lo implementamos vamos a ver quizás en un primer paso empezar con esos temas sería mucho mucho cambio poner un DRS en el auto es algo que no es poco decir entonces ya se verá cómo cómo se va dando el desarrollo personalmente no creo que empecemos al principio ya con DRS por ejemplo la cómo cómo va a ser el trabajo con los ingenieros de cada equipo y cómo se va a trabajar en los reglamentos digamos en las homologaciones de cada modelo no sabemos no sabe pero todo eso todo eso lo vas a gestionar vos desde desde Alemania digamos y no lo va a tener la categoría claro no no hay una comunicación directa del equipo de los equipos conmigo la información no va a ser cruzada descentralizada fuera de Argentina con una persona como yo que no ha tenido ni tiene que ver nada con ningún equipo o sea no me importa quién viene no me importa tu historia este es tu auto obviamente decir no me importa tu historia es un poco agresivo decir pero creo que me entiendo lo que quiero decir poder aislar todo lo que sea lo que ha ocurrido con lo que está por ocurrir nadie va a tener información del otro modelo por ejemplo no nadie va a tener información del otro modelo es el plano original y lo que está hablado es que si es que hay un cruce de información tienen que estar todos los involucrados de acuerdo incluso la categoría si existen equipos oficiales y quiere ingresar un equipo particular el equipo particular va a tener la misma herramienta que el equipo oficial digo se va a poder equiparar aquellos equipos que tienen muchos recursos contra los que tienen menor recurso gracias a este a este nuevo reglamento y es la idea que se puede equiparar respecto de la motorización no sé si tendrás alguna influencia en la elección de la motorización ¿sabes por dónde va? ¿te interesa algún tipo de motorización en particular? no, en realidad la motorización vi los motores en Córdoba cuando estuve ahora en diciembre quedé bastante impresionado el nivel la calidad del trabajo es el menor de mis problemas necesito los nuevos motores o los viejos motores más o menos va a estar ubicado en la misma posición del chasis lo cual hace que más o menos la distribución de peso más o menos no es la misma lo cual no tengo que andar pensando si un motor es mejor que el otro para todo el balance de la otra sé que así lo ya he comentado que es un 4 cilindro o un 5 cilindro pero en realidad es el menor de mis problemas porque sé que es un tema que funciona que está andando que está adelantando que se está desarrollando el mayor de los retos ahora es crear el paquete aerodinámico provisorio que así lo hemos llamado internamente ese paquete aerodinámico provisorio tiene que ser generado para empezar a probarlo en los diferentes autos la cuestión del piso del auto la idea es generar cierto efecto suelo cuál va a ser el despeje que va a tener el auto y qué tipo de piso va a tener el auto bueno el piso lo estamos peinando entero estamos haciendo todo nuevo estamos repensando todo lo que ha sido usado hasta ahora lo que ya puedo decir que vamos a empezar a usar difusores y difusores con bastante eficiencia los de estos difusores van a interactuar muchísimo con el alerón así que por eso va a ser muy necesario poner el alerón en la posición correcta del auto en relación en proporción a las proporciones del auto y sí estamos con todo un piso nuevo y obviamente el efecto del suelo es un punto clave para esta clase de auto especialmente porque el volumen es mayor y eso lo tenemos también que compensar con una mayor carga y una carga estable en el piso del auto ¿crees que la carga aerodinámica va a ser semejante a la actual a la que cuentan los autos actuales? por lo menos por lo menos a partir de ahí para arriba a partir de ahí para arriba y el nivel que somos nosotros entonces si me dejas pensar yo diría podemos sacarnos con la misma carga para que los dos autos la categoría vieja y la nueva corran juntos y después a partir de algún momento liberar los SUVs y que muestran lo que pueden hacer serán serán los autos más rápidos del automovilismo argentino depende de nosotros depende de cómo trabajemos juntos con los equipos depende del aporte de los equipos de la información que compartamos con los equipos y de que se pueda llegar a hacer juntos esto no es un one man show no es un show de una persona es un trabajo en equipo como es el motorsport dentro del del paquete del deporte también está la parte del espectáculo este tipo de autos ustedes piensan hacerlo en pos del espectáculo también digamos autos que también tengan facilidades para la superación de que de que se superen varias veces en la vuelta que no sea un auto complejo de manejar claro el auto tiene que ser fácil de manejar tiene que ser predecible y si tiene que generar también una alta competitividad entre los equipos ¿qué partes del auto van a ser originales? yo diría nosotros consideramos el auto a partir del centro de rueda para abajo eso es donde estamos trabajando actualmente más intensivamente así que impulsivamente te diría que a partir del centro de rueda para arriba el auto va a tratar de mostrarse lo más serie posible y a partir del centro de rueda para abajo es donde viene toda la música estas estas son las imágenes que la categoría difundió la animación de los de los autos de cómo serían esto lo hizo el año pasado no sé si ya estarías trabajando en esa época con la agencia Tango la Tango Tango Agencia son similares a estos diseños o crees que van a distar mucho de la imagen de estos renders van a distar no mucho pero lo que se hizo en estos renderings obviamente hubo ingenieros de fondo donde crearon formas más o menos lógicas y ahora vamos trabajando en la segunda tercera ronda para hacerlo más eficiente bueno la verdad que son autos bellísimos ¿no? ¿crees que los autos los autos hatchback tienen su complejidad para el automovilismo crear esa carga aerodinámica trasera ¿es complejo? es más complejo que un auto en forma de coupé obviamente pero no es imposible hay que saber cómo hacerlo y se puede quizás algún alerón va a quedar muy atrás de la luneta trasera por ejemplo para que empiece a trabajar correctamente pero eso va a depender mucho de la interacción que tengamos entre alerón y piso los alerones si bien todavía hay cosas que no están definidas pero el alerón va a ser de libre diseño de los equipos o va a ser una pieza que lo va a proveer la categoría yo pienso que va a ser un alerón que va a proveer la categoría creo supongo y y vamos a dar libertad de ángulo de ataque del ángulo del alerón y quizás definir una ventana y decir mira podemos mover cierto ángulo dentro de esta ventana de 30 milímetros 10 milímetros eso ya ya lo definiremos en el momento que empiecen las pistas las pruebas en pista cuándo van a estar las pruebas en pista en qué etapa están del proyecto porque los hermanos levy anuncian para mediados de año que ya debería haber algún auto en pista algún SUV en pista queremos hacer lo más rápido posible para sumar la mayor cantidad de kilómetros antes del 24 eso es lógico así que apenas estén los motores y apenas estén las geometrías y tengamos un auto preparado saldremos y se avanza sobre un modelo en particular o se avanza sobre varios modelos al mismo tiempo sobre varios modelos al mismo tiempo obviamente que hay uno que es punta donde se hacen los primeros reconocimientos y de ahí se hace un check cruzado con los otros autos pero yo no creo que salgamos con tres autos paralelamente a la calle porque lo que queremos probar es si las simulaciones están dando los valores correspondientes y el feedback del piloto que es muy importante porque podemos decir mira para mí aerodinamicista el auto está bien acá bien balanceado carga delantera carga trasera y se sube el piloto y dice para mí lo siento muy flojo de cola eso puede ocurrir en lo cual no se vea ninguna sorpresa porque en todas las ligas del automovilismo ocurre algo así todos los ensayos de CFD corren por tu cuenta lo cual no impide a los equipos que si quieren hacer su propio CFD lo hagan no estamos prohibiendo nada a nadie y cruzar información claro cruzar información no solamente con un acuerdo bien o sea el equipo 2 me manda a mí el piso 24 con su geometría y solamente conoce la geometría el resultado queda en Alemania la información de esa configuración hago cruzada con el equipo 4 y de ahí generamos un cambio en el equipo 4 para ver cómo está con el equipo 2 y así es un juego una matriz bastante compleja con qué grupo de ingenieros te encontraste en la reunión que tuvieron el otro día en la presentación con los que estás trabajando con los que están intercambiando información hablo de los ingenieros de la categoría de los equipos y son personas que tienen mucha experiencia estaban los que hacen y están en la categoría hace años y por algo están en la categoría es también un reto no ser es también un reto no ser discreto con ciertas preguntas pero es algo que es parte de mi trabajo y que vamos a tener que pasar por algunos momentos tanto para ellos como para algunos un poco incómodos pero mejor preguntar antes de después sorprendernos ¿qué representa para vos y tu carrera este desafío Gustavo? habiendo pasado por tantos desafíos tan importantes que lo mostrábamos al comienzo de la charla y si me saco la careta está buenísimo así es lindo escuchar sí, no, no es un proyecto interesante y además la confianza que se deposita es grande y eso obviamente crea una responsabilidad y vos sabés siempre esto ha estado latente adentro como te contaba lo del New Green es algo que de pronto estoy hablando con Carburano se han dado así las cosas el trabajo diario la pasión diaria querer querer escribir historias levantarse todos los días para escribirla hoy tiene el fruto de poder trabajar con ustedes y estar acá en la entrevista con vos y con muchos planes en el futuro para la categoría vos tenés obviamente el permiso de AMG para trabajar en esto independientemente de tu responsabilidad dentro de Mercedes AMG si, si, si acá estaba hablando con Gustavo Estrada no estaba hablando con Mercedes AMG no represento AMG me estoy representando a mí bien bueno Gustavo tenés planeado algún viaje a la Argentina o no por el momento y digamos que cuando los autos empiecen a salir a pista vamos a tener que visitarlos no debe faltar mucho entonces para el invierno nuestro claro va a tener que ser por ahí seguramente bueno lo mejor Gustavo la verdad que un placer charlar de esto creo que lo que nos queda por ahí haciendo ruido a la gran mayoría es si es un nuevo es un nuevo comienzo de la categoría o si es una etapa de transición la que va a empezar la categoría vamos a pasar a una transición transiciones de seis meses un año dos años lo bueno de esto que lo vamos a decidir juntos bien o sea bueno va a ser un logro de todos bien Gustavo un placer enorme seguramente te molestaremos más adelante para ver cómo va evolucionando el proyecto pero la idea era poder empezar a conocer un poco más a fondo de algo que se habló mucho y se conocía poco bueno a partir de esta charla seguramente tenemos mucha más información de esta nueva era que se viene para el TC2000 bueno gracias gracias a usted por el interés y estamos en contacto abrazo grande Gustavo chau gracias chau 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 Gracias.